Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el morir una vez más con Pathfinder Kingmaker. Bien, el día de hoy trataré de hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido desde el video anterior. Bien, nosotros estábamos aquí, en esta otra punta del mapa. Lo único que hice fue recorrer un poquito más, pero básicamente volvimos hasta... Creo que vine hasta por aquí, hice alguna nueva locación, pero después volvimos hasta la capital. En la capital nos enteramos que ya tenemos, por ejemplo, miren ustedes, recuerden la misión de los cazadores que fue hace un par de episodios atrás. Estábamos esperando esto, ¿no? Que se reúnan, ¿sí? Recuerden ustedes, teníamos que esperar a que el consejo se reuniera. El consejo se reunió y eso nos dio paso a nosotros a otra instancia en la misión. Bueno, tuvimos que hacer un par de cosas en la ciudad de Merrío porque en realidad fue algo que era bastante desagradable. Fue abrir... Recordemos lo que estaba sucediendo, ¿no? La gente se moría y salían animales, ¿no? Animales salvajes. Recuerden aquel que se sentía mal de repente y de repente se transformó en un oso y tuvimos que matar a un oso. Bueno, perfecto. Entonces teníamos que abrir, ¿no? Y tuvimos que participar de una cirugía y abrir a una que se estaba sintiendo mal, que se voluntariamente dijo, bueno, sí, experimenten conmigo, no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que cuando la abrimos, pimba, también. Se convierte en un oso, no sé qué, no sé cuánto. Ojo con esto, muchachos. Por lo menos tiene que ser nivel 9 por ahí, porque el oso es uno de esos osos bastante grandes. Y si no, no sé qué tal les irá. Hay un combate ahí con el oso, por supuesto, una vez que lo abrís. Bueno, y se termina esta misión. Y da paso justamente a estas otras cosas. ¿Qué pasa? Todo está relacionado con la Mashtu. A ver, ¿qué pasa con la Mashtu? ¿De qué estamos hablando? Ustedes recuerden que con los Goblins y en las otras locaciones, incluso en estas de las cacerías, que fue hace dos episodios atrás, mientras nosotros matábamos a los monstruos, vimos Goblins, Gobols, todos adorando a la Mashtu. La Mashtu esto, la Mashtu lo otro. Y bueno, justamente son cultistas que nos están diciendo. Bueno, una de las misiones es localizar el pueblo de Goblin, ¿sí? Es decir, localizar el pueblo de Goblin, andá y erradicalos, ¿sí? Básicamente. Y después nos están diciendo que el Kesten este nos dejó una nota porque él es el que está muy enojado con todo esto y se llevó un pequeño ejército. Él tomó cartas en el asunto, como quien dice, pero nos dejó una carta a nosotros diciéndonos dónde estaba porque él localizó. Miren ustedes dónde estamos en, aquí abajo nos vinimos hasta aquí abajo, el santuario de la Mashtu. A ver, se nos descubrió esta nueva locación porque Kesten la descubrió y la misión, miren lo que dice, reúnete con Kesten cerca del santuario de la Mashtu el día de la luna. El primer día de la semana, es decir, para nosotros vendría siendo lunes, ¿no? La gente normal, lunes. En inglés es Monday y aquí en el juego, ustedes recuerden que también tienen nombre los días, se los dejaré en la descripción, pero miren ustedes, vamos a ingresar. Aquí lo que pasa es que está traducido con el parche del español y por eso quizás se puede llegar a complicar. Pero ahí nos dijeron, ¿día de la luna? Bueno, día de la luna, el primer día de la semana, lo vendría siendo lunes. Entonces, ustedes cuando están aquí en el terreno, si ustedes dejan el mouse, hacen hover, ¿no? Pasan por arriba del mouse, por el relojito, les va a decir el día de la fecha. En este caso, día de la luna, Moon Day, que es cuando Kesten nos dijo que llegáramos aquí a esta locación. Yo vine antes y me dijo que todavía no era el momento, volví aquí a leer justamente la misión y nos está diciendo el día de la luna. Vine, investigué todo un poquito, como verán ustedes, la estatua aquí de la Mastu y demás. Le vienen a rezar, hay muchos cultistas aparentemente y es lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, venimos aquí, Kesten, estamos listos, ¿no? Estoy listo, ahí está. Antes no nos daba esta opción, como ahora llegamos justamente en el día de la luna, sí que nos da la opción. Estoy listo, Kesten, vamos a por esos cultistas. Básicamente lo que ustedes pueden hacer es descansar, pasar el tiempo hasta que llegue el día indicado, muchachos. Porque tienen que venir sí o sí, si no la misión no funciona, recuerden esto. A ver, ahí está, ¿eh? Miren, ahí están los cultistas, nos dicen. Ahí está, ahí están los cultistas. Bueno. No, no aparecen. Son cinco nomás. Venid a mí, hijos de la Mastu. Hoy rezaremos a nuestra gran madre, ¿ok? Y alabada sea madre de la bestia, es un día glorioso. Estamos aquí, la Mastu. Ven lo que les decía, ¿no? Es todo esto que están bastante locos. Pobre, se nos bendijo el grupo. Una hermosa cachorro hembra, ¿ok? Tiene la marca de la Mastu en su cuerpo. He visto al cachorro, la diosa se llevó. La vida de la madre del cachorro como pago. Era una mujer inútil. Bueno. Bueno, bueno, un poquito una locura, ¿no? Ahí parece haber encima un altar donde hacen sacrificios, ¿no? Con sangre. Sí, sí, sí. Bastante, bastante demente un poquito todo lo que está sucediendo aquí con la Mastu. Entonces, bueno. Ahora es el mejor momento para sorprenderlos. Adelante. Bueno, vamos a pelear, supongo, con los cultistas. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a pelear con los cultistas. Vamos a tirar un pequeño rayo de fuego aquí, a ver qué pasa. Ojo, ¿se nos va uno? Caigan las mansiones sobre ti, la Mastu vengará a sus hijos. Se va, ¿eh? Se toma el palo el amigo ahí. Se nos fue, se nos escapa. No, no, no. Yo te dije que tirara un rayo de fuego. Ahí está. Vamos. Ojo. Bueno, no parecen ser enemigos muy complicados, ¿no? O me parece a mí. Bueno, está tirando ahí algunos hechizos, pero... No les sirvió de mucho. Miren ustedes, apenas nos bajó la vida aquí. A los muchachos, si bien nos tiraron un par de cosas, no pasa nada. Bien. Demonios, uno escapó. Tenemos que ir detrás de él. Bueno. Vamos a lutear primero. Los cadáveres, como siempre, no tienen nada del otro mundo. Sí tenían una nota. Ahora la vamos a estar viendo. Vamos a colocarlo aquí en fecha, ¿no? De lo más nuevo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver un poquito de lo que estamos viendo. No puedes aplastar. Escúchame. Cada palabra que pronuncio se convertirá en piedra. El mundo temblará con mis palabras. Abre los ojos y mira. El mundo se vuelve hermoso. Vosques de llamas extendiéndose en el horizonte. Colinas de cuerpos cielos ennegrecidos. Cranios cubriendo las costas como herénica. Yo, que derrito la carne de sus enemigos, así diles a veces. Todos los seres vivos tiemblan al verme. Reverénciame. Busca, busca a los hijos de Shailene. Despedazalos, destruyelos. No, transfórmalos. Otroga el regalo del renacimiento. Que se vuelvan hermosos. Como corresponde a la belleza que yo traeré a este mundo. Oh, gran Lama Shtu, devoradora de corazones. Revelanos tu verdad. Escuchamos tu llamada. Todos viviréis en un mundo mejor. Maldicia Pazuzu, el gusano volador. Caerá en esta guerra. Pronto. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Es un poquito... Un poquito de mente, ¿no? Todo lo que está sucediendo con esto del Lama Shtu. Bueno, a ver qué nos dice este. Tenemos que ir a atrapar el... Se fue por acá, ¿no? Imagino que por ahí lo vamos a buscar. Bueno. Antes de ir por ahí, como siempre muchachos, guardar, ¿no? Recuerden que tenemos varios slots de guardados. Vamos a guardar en este otro, por ejemplo. Ahí está. Y vamos a continuar. Imagino que aquí vamos a tener esas tiradas de papel, ¿no? Que ya estamos acostumbrados aquí en este juego. Vamos a ver si tenemos suerte siguiendo los pasos de este que se nos escapó. Efectivamente. Miren ustedes. El triunfo sobre los malvados cultistas del Lama Shtu resultó ser incompleto. Un villano o villana se deslizó al abrigo de la oscuridad y entró en una estrecha garganta entre las rocas. Sin pensárselo dos veces, nuestro valiente valor... Bueno, sí. Este... Bueno. No nos quedó otra tampoco a nosotros, ¿eh? Bueno. Destreza 17. O movilidad también. Y así nuestros se apresuraron... Bueno, vamos con el 2, ¿no? Movilidad, a ver. Superada la prueba de movilidad, bien ahí. Nuestro... Nuestro... Nuestro amigo. Econ. Que es el que en realidad tiene más destreza, ¿no? Para poder hacer esto. Escalear en la oscuridad es difícil. No es ninguna broma intentar llegar a una racoastal y escuchar como unas piedrecitas se sueltan bajo tus pies. En varias ocasiones parecía que a nuestros héroes se les acababa la suerte. Pero su terquedad y pensar que el cultista fugado satisfecho por eludirlos les dio fuerza. Poco después estábamos en lo alto. Continuar. A ver. Así que nuestros seres se encontraron en la cima. Y justo a tiempo el cultista apenas visible en la oscuridad estaba cruzando la garganta directamente bajo ellos. Si miran ustedes ahí la imagen. Está muy bueno, ¿no? Como el Lindsay está aquí, ¿no? Luego por lo que veo tenemos a Miri también por ahí. Tristian parece ser el de allá del fondo. Y bueno, y aquí quizás este puede ser Rebongar. Esta puede ser Octavia. Y bueno, y ahí nosotros. En este caso, por supuesto que como es un personaje custom, ¿no? Creado por nosotros, lógicamente no aparece en la imagen. Pero me gustan mucho las ilustraciones de este juego. Bueno, bueno. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos fuerza. Quizás, sí. La mejor tirada es Kronk. Somos nosotros. Desencadenar una avalancha sobre Puti. No, no. Destreza que tenemos. ¿Para qué elegir? Enviar más rápido el ágil. Para cortarle paso, claro. Sí, creo que es lo mejor. Y Eucandallo vendría siendo el mejor, ¿no? Tenemos 22 de destreza. 14 de percepción. Ojeithal que tiene 18 de destreza. Pero 21 de la percepción. Vamos a ir con Eucandallo. Vamos a darle la chance. A ver. Superada la prueba de destreza. Atención, ¿eh? 200 puntos de experiencia extra. Sí, ganaba. Nada mal. Eucandallo surgió de la oscuridad como un espíritu. Era obvio que el fugitivo no se lo había esperado. Eucandallo apenas había tenido tiempo de reaccionar cuando el cultista inició la carrera. La oscuridad no pudo ocurrir la peculiar forma de caminar al fugitivo. La figura cojeaba mucho, arrastrando su pierna derecha. A pesar de ello, el cultista se desvaneció. La oscuridad sin dejar rastro. El equipo continuó hasta el borde de la planicia donde pesaban las llanuras. Cuando nuestros valientes héroes alcanzaron el borde de la planicia y la vastedad de las tierras de los cambios se abrió ante ellos. Como un océano de hierba alta hasta donde alcanzaba la vista una hermosa visión. Pero encontrar nuestra presa en ese mar verde sería imposible. Con la cabeza baja y las esperanzas perdidas descendimos hacia un pequeño arroyo que fluía entre las piedras. Y entonces junto ante nosotros, que buena suerte, con tanta prisa nuestro villano habría cruzado la alta hierba dejando un rastro que veíamos todos. El grupo se puso en marcha de inmediato motivado por un único deseo. Capturar al criminal que se atrevió a huir del castigo del varón y nos obligó a esta incómoda persecución. Nos desplazábamos tan rápido como podíamos, pero hasta el suelo parecía combatirnos. Las rocas dieron paso al barro, un barro que se hacía más profundo a medida que avanzábamos y parecía agarrar nuestras botas. Incluso el viento comenzó a aparecer, azotando nuestras capas y un aroma asqueroso llenó el aire. Una señal inequívoca de que nos dirigíamos hacia las marcas de Narn. Empapados y exhaustos, nuestros héroes llegaron a una cabaña al borde de un pantano. Según Kesten, era un albergue de cazadores propiedad de Udumra. Una cazadora que vivía allí sola y que era conocida por su temperamento y escasa paciencia. También parecía poder ser un lugar en el que el cultista buscaría refugio, pues era poco probable que el fugitivo afrontara las profundidades de la marca de Narn en medio de la noche. Así pues, el varón abrió la puerta y entró junto a una rafa del fresco aire nocturno. Bueno, creo que ya habíamos ingresado anteriormente en esta locación, porque yo ya la había descubierto cuando anduve buscando. Pero bueno, ahora venimos persiguiendo a este fugitivo que aparentemente llegó hasta aquí. Vamos a ver si es cierto o no, quizás le estamos agarrando. A ver, la casa está iluminada únicamente por unas pocas velas sobre las mesas y el mostrador. Hay sombras por toda la estancia. Hay varias personas aquí. Una pareja bien vestida en una de las mesas. Una chica con un vestido sencillo dormita cerca de la pared opuesta. Y en el mostrador se encuentra una nana desarreglada, limpiando jarras mientras te mira. Por la puerta de la cocina se me ha abierto escuchas el repiqueteo de sartén sobre metal. Un fogón seguramente. Que este mira a su alrededor gravemente. Las cosas han ido de mal en peor. Deberíamos encontrar al cultista antes de que huya. Y no tengo ni idea cómo es. Las personas de la casa parecen sorprendidas y preocupadas. Todos parecen reconocerte y preguntarse a sí mismas ¿Qué hace aquí el gobernante de estas tierras tan tarde? Blanqueado por guardias armados. La mano a que este se posa sobre su arma. Excelencia, estoy listo para un arresto. Aunque si deseas investigar más antes de tomar una decisión me aseguraré de que nadie abandona la casa hasta que ya haya dado la orden. Bueno, vamos con la 2, ¿no? Me gustaría echar un vistazo y hablar con estas personas así. Me parece que me gusta más esta, ¿eh? Como ordenáis, Excelencia, nadie abandonará esta casa. Me aseguraré de ello. Un consejo. Llevado sus llaves. Las pertenencias personales hablan de las intenciones de sus dueños. A menudo más de lo que les gustaría a estos. Bueno. Vamos a guardar un poquito, ¿no? Vamos a guardar, guardemos un poquito acá. Ahí está, muchachos. Perfecto. Vamos a ver el tema acá de la misión. Miren. Estábamos acá. Nos reunimos. Perfecto. Le tendimos una emboscada a estos muchachos. Los atacamos, los reventamos y atrapamos al cultista de la fuga. Y ahora estamos acá, ¿no? Encuentra al sacerdote Lamashtu entre los moradores de la cabaña. Las pistas nos llevaron a una cabaña solitaria llena de gente extraña y sospechosa. Algunas de ellas podrían ser nuestros prófugos. No sabemos siquiera si es hombre o mujer. Es difícil decirlo con esas túnicas y capuchas negras. Tendremos que resolverlo nosotros mismos de alguna manera. O tal vez pedirle a que este en que lo haga. Y aquí tenemos un pequeño consejo que a veces nos dan en las misiones. Que es lanzar acusaciones al azar no nos llevará a ninguna parte. Necesitamos pruebas contundentes. Deberíamos hablar con los lugareños y comprobar sus habitaciones. Bueno, ya guardamos. Tenemos aquí una puertita que sabemos muy bien que nos puede llevar a las habitaciones. A ver este. Que nos dice... Un hombre barbudo de mediana edad. Su colega cuello una enorme cadena de oro. Bueno, la mujer tiene al lado. Sonríe educadamente. Saludos, varón. Dejad que me presente. Quebró Tendrim de Restop. Y esta es mi esposa, una tendre. Hemos venido a vuestras tierras a cazar. Aunque debo admitir que no esperaba conocernos en persona. ¿A qué debemos este honor? Bueno, hablé de ti. Soy un legalista. Mi trabajo es asegurar que las leyes se cumplan. Mi esposa es ama de casa. Bueno, ok. ¿Qué más tenemos? No, esto no voy a decirle. Un legalista, así que eres juez. No exactamente. Trabajo como defensor legal en casos... Ok. Tengo cierto éxito. Miren ustedes, se nos está agrandando ahí el amigo. Bueno. Vamos a ver. No, vamos a ver. Me he reconocido de inmediato. Ok. Perfecto. Sí, bueno, somos el varón, ¿no? Está bastante claro que en realidad nosotros nos van a conocer. Siempre somos los dueños, amos y señores de todas estas tierras. ¿Se ha cometido un crimen? ¿Has visto algo sospechoso? Me temo excelencia que no podemos ayudarlos. ¿Has visto a alguien sospechoso? No estamos acostumbrados a una compañía así, varón. Además, desde el legalista punto de vista de restock, todas las personas de este saldo son sospechosos. Pero te estoy preguntando si viste a alguien sospechoso, campeón. No te me hagas, eh. No. Esa joven no me fijé con exactitud cuando entró. Se vuelve hacia su... Olica. Ok. Bueno, lo de la llave todavía no. Lejos de Brevois, sí. Claro, viniste porque... Está bien, está bien, está bien. Bueno. Después vamos a venir quizás a pedirle la llave. De momento ahí está, vamos a ver. Esto... No es sincera, dice que le gusta el lugar. Recappchona, debe tener sus serias razones para quedarse en esta mujer. Ok. No sabe. Bien. Perfecto. Sí, básicamente, ¿no? Nos están mintiendo, ¿no? Nos están cagando a verso como quien dice. Pero hay que ver un poquito acá. Hay que seguir recorriendo un poquito el lugar. Nos dijeron que esta se llamaba Olica. Olica, o como quieran, acentuarla. Vamos a ver. He oído a otras personas llamadas Varón, Excelencia. Es un honor estar ante vuestra presencia. ¿Qué estás haciendo aquí? Descansando. Soy viuda. Bueno, eso no me interesa mucho. ¿De dónde eres? De Galta. Ok, hay una villa diminuta. Bueno, sí. Perfecto. La conocemos, ¿no? Porque recordemos que tenemos pruebas de... Nosotros tenemos conocimiento del mundo. Así que no está mal. ¿Puedan ir a quedarte en Galta? No lo sé. Fue un largo viaje para ti. Ok. Estoy buscando un cultista. ¿Puedes ayudar a un cultista? Eso es horrible. Pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Ha visto algo sospechoso? No, no lo creo. ¿Conoces a alguien? La primera vez que vi a esta gente fue cuando crucé el umbral de esta casa. ¿Sabes quién fue el último a llegar? Un ruido en la cocina. Bueno. Hablemos de otra cosa. A ver. A ver. Eso no es cierto. No lo es. Tuve un raro la frita. Ella fue la última. La reconozco. Bueno. Bueno, 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 bueno. Perfecto. Entonces, según esta. Exactamente. Ojo, ¿eh? No sé. Pareciera que todos están intentando cubrir algo, ¿no? Todos están tratando de encubrir todo lo que está sucediendo. Vamos a guardar de igual manera, ¿no? Porque creo que venimos bastante bien recaudando información. Esto es un poquito del roleo que hay que hacer. A ver si esta muchacha nos dice. A ver. Mirá, mirá. ¿No quiere hablar con nosotros? No sé. ¿Su guardiana vienen? Pagan por una cama. Se quedan calladas. Se ha cometido un crimen. Necesito tu ayuda. ¿De Reunce? Uy, 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 ¿eh? Claro. Tengo que encontrarlo. ¿Alguien de la MASH2? Menú de historia. ¿Habes contado, excelencia? Lo siguiente que me dirás es que tengo retenido a... Recuerden que siempre podemos revisar, ¿no? Determinados términos, locaciones y demás. Para poder saber un poquito más acerca del lore, ¿no? Un poquito más acerca de la historia que encierra Pathfinder. Que es realmente muy, muy grande. Y por ese motivo también es muy atractivo el juego también, ¿no? Continuar un poquito. Ya empezamos. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esas palabras en la corte de la ley? Ahora, a modo de apunte. La mayoría de los que hablaban trataban de ser culpados. Bueno. Hay huellas que conducen a tu casa. ¿Y qué? Aquí viene gente a diario. Tanto de las planicies como de los pantanos. Es el único alojamiento. Por favor, muchacha. A ver si... Ya basta. En las tierras no se puede dar una patada, una piedra sin golpear un nido de goles, una rueda. Bueno. No me gusta tu tono, ¿eh? En serio. ¿Y cómo reaccionaría si una banda irrompiera en vuestro hogar y comenzar? Bueno. Dejas entrar a cualquiera. Tus huéspedes. Sí, todo, ¿no? Todo el que te pague una habitación, vos lo dejas. Bueno. Perfecto. Dicen que fuiste la última a llegar. Fui a la cocina cuando esa torpe derrió varias veces. ¿Qué pasa con ello? Me gustaría, ¿no? Pero bueno, pará. Le pongo la 3. Vamos con la 4. ¿Me dejará? Uy, 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 ¿eh? Bueno, ahí tenemos dos. Diplomacia o intimidar. A ver quién se encarga de cada cosa. Diplomacia. Tenemos a Lindsay. Intimidar. Tenemos a Jaythard. Escucha. Cuanto antes te saque la lista de sospechosas antes de dejar en paz. Hazme un favor y dame la llave de tu habitación y todo esto terminará antes que te hayas dado cuenta. Maldita sea, no lo voy a pedir dos veces. Pon esa llave sobre la mesa ya o lamentarás tu insolencia. Bueno, a ver. Sospecho. Ok. No sé si tirar ya, hacer una tirada. Porque si fallamos la tirada, quizás ahí tengamos inconveniente. Vamos con la número 3. Puedes pensar lo que quieras. En cuanto a mí no me gusta quién tiene dentro. Pero bueno, vamos con la 4. Y vámonos. Bien. Hasta el momento de ella también, ¿no? Está bastante cerrada a lo que viene siendo. Ahí está. No parece muy contenta de nuestra llegada. Bueno. Volvemos a guardar y ahora tenemos tres cosas por hacer. Número 1. Estos les podemos pedir la llave a Gólica también y a Dunra, como vieron también. Pero vamos a necesitar ahí una tirada de intimidación o diplomacia. Podemos venirnos hacia aquí, revisar un poquito los aposentos o podemos meternos aquí. Que veo que está trancada la puerta. A ver si nos deja entrar. Vamos. A ver, tenemos a esta. Tenemos estas cosas aquí. Vamos a lutear un poquito de lo que encontramos aquí. Ahí está. A ver qué nos dice de esto. La mesa está cubierta de platos sucios y restos de comida fría. A ver. Hay algo quemándose en la estufa. No sé mucho que lo lanzaron al fuego. Atención, ¿eh? Ajá. Parece que han incinerado a alguien en el horno. ¿Cómo? ¿Una persona lo tiraron? ¿En serio? ¿Qué me estás diciendo? Machacando hierbas con un mortero. ¿Quién eres? Soy Tzana. Cocino para los Tedrim. Nobles de restos. ¿Qué puedes contarme de tus amos? No hay camino más rápido a los problemas cuando se habla de amo. ¿Por qué crees que están aquí? Bueno. Estamos buscando un criminal. ¿Qué se puede? ¿Ha entrado alguien? Solo vino Donra. Perfecto. A la anfitriona. No le importa que estés en su cocina. No le importa que estés en su cocina. Bueno. Vamos con... Vamos a seguir viendo un poquito, ¿no? Vamos a investigar. Pero pareciera que estos no dan el brazo a torcer, ¿eh? No dan el brazo a torcer. No nos dan a nosotros muchas cosas. Vamos a lutear todo lo que encontremos aquí, por supuesto. Todo, ¿eh? Todo. Esto también. Vamos. Perfecto. Una llave, ¿eh? Atención. Conseguimos una llave ahí. Un bastón. Onda. No está mal, pero... La llave de la habitación de invitados. Atención con esto. Que no está nada, pero que nada mal. Puerta trasera. A ver, Sheistal. Se ha usado hace poco. Muy bien, Sheistal. Con la percepción. Siempre es muy importante tener este tipo de personajes en la parte. Bien. Tenemos una nueva actualización en el diario. A menos que esta sana. Intente pertenecer intencionalmente a sus maestros. Sus habilidades culinarias están muy por debajo de la media. Atención con eso, ¿eh? Sigamos guardando que venimos haciendo las cosas bastante bien. Quiero tratar de quedar lo mejor posible y a su vez, bueno, sacar la mayor experiencia posible, ¿no? También. Vamos por aquí. Vamos a subir. Vamos a meternos en las habitaciones porque ahora tenemos la llave. Quizás podamos meternos en las habitaciones. A ver si dejan de dar vueltas. Ahí está. Bien. Esta habitación. A ver. ¿Podemos entrar? Bien, Lindsay, ¿eh? Bien, Lindsay. A ver esto que nos dice. Las bolsas contienen ropa y pertenencias de los Tendricks. Uh, esta es la de los Tendricks. A ver, Sheistal. No hay arcos de casa. Flecha, cepa, ni otra señal de que Tendricks estuviera pensando en la casa. Nos mintió en la cara, ¿eh? Está confirmadísimo. Confirmadísimo que nos mintió en la cara. Bueno, salgamos de ese cuarto entonces. Vamos a cerrar la puerta por las dudas simplemente. Ahí está. Nos metemos en esta otra. Vamos, Lindsay. Excelente, Lindsay. Como de costumbre ya. Un montón de ropa sucia. Cubra algunas trampas. Hay algunos arcos de casa y carcajos con flechas. Ok. Papeles de cofre. Ah, miren ustedes. Bueno. Vamos a robar un poquito todo aquí a Dumra, ¿eh? Las sábanas de esta cama parecen sucias. La vieja colcha está llena de enmiendos. Recetas, listas de compras y otros papeles. Bueno, no pasa nada. Y a ver qué tiene ahí. 1.900 de oro. Nada mal, ¿eh? Le robamos 1.900 de oro a Dumra. Que lo tenía escondidito ahí. Lo siento por ella, pero mala suerte. A ver, Lindsay. Vigén, Lindsay, otra vez. Abriendo todo. A ver. El cofre contiene ropa modesta. Algunos restos de comida paquetados. Un bolso con hierbas. Ok. No mucho más. En la mesa hay un montón de cartas unidas con un lazo. Ahí está. Esta es lo de Eólica. A ver qué dice. Ya está. Cúbre tela. Opa. Vendas cubiertas de sangre. Atención con eso. No hay nada más, ¿verdad? Bueno. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con Eólica. Ojo con Eólica que ventas cubiertas de sangre. Esta está abierta y esta también. Así que aprovechemos. Cerramos esto por las dudas, como les digo. Y vamos a meternos acá. No parece haber nada aquí dentro. Ok. Y vamos a esta otra. De momento lo que estamos viendo entonces es. Nos mintieron todos ahí abajo, ¿eh? Nos mintieron absolutamente todos. Por eso tampoco quería pedirles las llaves, ¿no? Porque sabíamos que podíamos ingresar nosotros. Incluso ahí con Lindsay haciendo la tirada también. Un poquito para poder saber cómo llevarnos. Cómo ir llevándonos un poquito con todo lo que va sucediendo. Bueno, a ver. Hablemos con estos entonces. Mirá, entré a tu habitación. No encontré armas de calle. ¿Eh? Grace, bien. Ruego me perdones, varón. A ver. Apenas escuchas el siseo. Tranquilízate, tonto. Les operás todos a falarse. Ok. A ser verdad. Es un asunto untando embarazoso. He demostrado ser un cazador mucho peor de lo que creía. Imaginad que he llegado a romper no una ni dos, sino tres cuerdas de arco en un día. Furioso. Rompí el arco golpeándolo contra mi rodilla. La vergüenza incluso hablar de ello. Bueno, la mujer de la cocina. Sí, nosotros no podemos imaginar nuestras vidas. Mi constitución existe. Una dieta única. Ok. Es un asunto privado si no nos importa. Bueno, volveré más tarde. Bien, con estos entonces ya vamos descartando un poquito todo. Volvamos a guardar porque ya nos sacamos de arriba toda la conversación completa con estos muchachos. Esa pareja. Vamos con Ólica a ver qué nos dice con respecto a la sangre. ¿Por qué exactamente? Yo me explicaré. Espero un bebé, pero debido al viaje o a todas las preocupaciones, debe haber ido algo mal, duele y sangre. Lo intenté, intenté descubrir qué pasaba para curarme, para apaciguar a los dioses. El sacerdote Farazama me dijo que no podía ayudar. Que la diosa Rez rechazaba a mi hijo. Dijo que Inna sería muerto. Pero yo no puedo. No puedo aceptarlo sin más. No puedo rendirme. Este niño, el hijo de mi esposo, es todo lo que me queda de él. Bueno, mala suerte. Si te soy sincero, mala suerte. Bueno, vamos por aquí entonces. Guardemos nuevamente porque venimos bastante bien, informándonos bien acerca de todo. Y venimos con Dumra. A ver, Dumra, no hay mucho, ¿no? Para decirle bien. Vengamos aquí entonces. Atsana, a ver qué nos dice. Si podemos hablar de algo más. No, no. Perfecto. No hay mucho. Qué raro lo de la estufa. Ahí me quedé pensando, ¿no? Que es bastante raro. Y el tema de la puerta trasera. Bueno, aquí se ha usado hace poco. O sea, que quizás pasó por aquí, ¿no? El... Pasó por aquí, pero ya se fue. No logro encontrar más nada, me parece a mí. Que no habría mucho más por hacer. A ver aquí, por ejemplo. Símbolo... El símbolo sagrado de Drastil. Sí, perfecto. El símbolo... Y los chasquidos del fuego aportan consuelo a los cansados viajeros. Sí, esto ya lo habíamos visto, me parece, en otra oportunidad. Bueno, no parece haber mucho más, ¿no? Ya fuimos hasta arriba. Ya fuimos de todos lados. Realmente no sé muy bien, ¿eh? No sé muy bien qué hacer, quizás, ahora mismo. A ver qué podemos inventar con este. Buscar sospechosos. Hay alguien, he cambiado de opinión. Tú puedes ocuparte de esto mejor que yo. Bueno, vamos con la 2. Bueno, y aquí es donde nosotros tenemos que... Bueno, tenemos que hablar acá, ¿no? Yo creo que la anfitriona no se va a regalar, ¿no? Es medio raro que se regale. Estos dos son un par de pelotudos. Esta no creo, ¿no? No le veo mucha cosa. Quizás esta. A ver. Creo, Tzana, que sabes por qué te he traído aquí. Nos dio experiencia ahí, ¿eh? A ver, lo sé. ¿Cómo? Bromeáis, mi señor. ¿Cómo podría saber lo que estáis pensando yo? Basta, sabemos quién eres. La mayotuno te ayudará. ¿Con qué es así? Así que ciertamente conoces nuestra fe. Mirá, mirá, mirá como, ¿eh? Mirá como la agarré. Qué buena. La gran madre está conmigo. Preparados para ella. Y esta nos va a atacar, ¿eh? Atención. Y, bueno, bueno. Ya sabemos, rayos de fuego. Lindsay y el canto acá del bardo. Vamos. Muchachos, a ella, ¿eh? Estiramos arriba. Mátenla, por favor. Bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Bien. A ver qué pasa. Alto, alto, alto. Me rindo, me rindo. Bueno. Se rindió, por lo menos. ¿Qué le decimos, no? Tú y tus secuaces desataste una plaga de mis tierras. Por vuestra culpa los monstruos invadieron la baronía y las personas son estas. Dime quién eres. Háblame del culto. Toda esa gente. A ver, la uno. Eso es un sinsentido de historia sobre lo que está pasando en tu baronía, semi-horco. Pero no tengo nada que ver con ello. La Gran Madre gobierna a los monstruos de este mundo. Pero si tuvieras ganado realmente su ira, tus tierras os darían en sangre. No, barón. Debes mirar en otro lugar al que culpar. La Mashitu y sus seguidores no tienen nada que ver con tus problemas. Dime quién eres y rápido. Eso se da la noticia de la Mashitu. No sé qué historia. Soy de estas tierras. Ok. Bien, estas tierras. En secreto y oculté mi identidad. A todos, salvo aquellos iniciados en los misterios de la Gran Madre. Ni siquiera la Anfitrión en esta casa sabía quién era yo. Quienes buscaban el favor divino me encontraron por su cuenta. Y hay más de lo que los seguidores de la Astil creerán. Bueno. Y es hora de anunciar el veredicto. Esperá un poquito. Ya y tal. Vamos a hablar un poquito más. Somos numerosos y fuertes. Ok. ¿Qué clase de rituales se llevaban? Nos apareamos como animales salvajes. Ok. Te ahorraré los detalles semi-horcos. Los que son como tú. Son incapaces de aceptar la grandeza de nuestra antigua fe. No, no, no. Me parece que... Número 2, quizás. Donde se ocultan. No puedes hacer que traicione a los... Bueno. Vamos a ver entonces. Sí. Hace varios años el abogado defendió un libromante en un tribunal de su ciudad natal. Y ganó el juicio. Desde entonces todos los tendrin que intentaron conseguir un hijo se vieron condenados al fracaso. Ah, mirá vos. ¿Cuál es la historia de la vida del comerciante? Una pobre muchacha que se aferra a la vida no nacida de su vientre. ¿Qué es la fritiana? Este ser irreflexivo. No, no lo vio. No era lo bastante inteligente para ver lo que estaba pasando delante de sus narices. No ofenderé el nombre de la mastú denominando a nuestra fritiana una de su tribu. Por Dios. La reventó acá la nana, eh. Ya basta. Bueno. Una orden. A ver, ¿no podemos llevar la presa, digamos? A ver, la número uno. Perdono a todas estas personas, incluso a la sacerdotisa, que se vayan. No, que no se vayan. No tengo nada en contra de la mastú y su rebaño, sacerdotisa. Sois libres de iros, me imagino. Estas personas son inocentes. Deja que se vayan en cuanto la sacerdotisa queda desterrada para siempre. Bueno, esa puede ser. Envía a su casa esa gente, la sacerdotisa ejecutada. Arresta a todos, salvo a la anfitriona. Los quiero ejecutados al amanecer. No, espero un momento. Quiero preguntar a la sacerdotisa algo más. Bueno, a ver, estoy entre la 3 y la 5, quizás. A ver, la 3 es porque estamos hablando de que la mandamos, ¿no? A tomar por culo a ella, la desterramos de las tierras y chao. Pero la número 5 los arrestamos a todos porque todos tienen culpa, ¿no? Porque todos alimentan esto de los cultos y todo lo demás. Pero bueno, ejecutarlos a todos me parece un poco exagerado. Ejecutarla a ella, no quiero ejecutarla a ella porque quiero apresarla, digamos. Pero bueno, quizás la vamos a mandar, ¿no? Vamos a decirle que la desterramos a ella. La 3. Aguardad, deja que os pida... No dejar que siempre... Que se quede, claro. Porque ella quiere que... No, no, no. No, 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 no. No hay lugar, ¿eh? No, no, no. No hay lugar para más... Este... ¿Cómo es? Para más de estas cosas acá. Más cultos en mis tierras, ¿eh? Bien. Bueno. Nos dio por terminada la misión, ¿eh? Nos dio por terminada la misión y con éxito. Así que... Estuvo muy, pero que muy bien. ¿Vieron, no? Toda la investigación que hicimos como si fuésemos unos detectives acá realmente, ¿eh? Pero bueno. Salió muy, pero que muy bien. Creo que estamos ya en condiciones de irnos. Entonces, de acá. Y este... De irnos hacia nuestra capital. Me parece que tenemos que volver a la capital. Y bueno. Hay varias gestiones que tengo que hacer ahí con respecto al reino. Que están... Bueno. Nos están saliendo un par de cosas medio mal. Y otras están saliendo bastante bien. Entonces tenemos que ver... A ver qué es lo que hacemos. Pero de momento habría que volver a la capital. Gente. Me parece que el video de hoy lo voy a dejar por aquí. Como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando esta serie. Serie larguísima en el canal. Faltan muchísimos episodios todavía. Pero creo que venimos bastante bien. Cualquier cosa me dejan en los comentarios. Le dan me gusta. Se suscríben. Lo comparten. Ya saben que... Para poder seguir apoyando el contenido. Así que bueno. Nos estaremos viendo en próximos episodios, gente. Hasta la próxima. Salute. Salute.